Hola, bienvenidos a Cintos de los Fitness. El día de hoy les voy a presentar el workout del martes. Tenemos un Umbra de 20 minutos. Es un workout bastante largo. Iniciamos con 30 Box Step Ups a la caja de 24 todos, hombres y mujeres. Luego 15 Knees to Chest y 10 calorías ya sea de remo o de ski. El día de hoy tenemos un workout en el que vamos a estar trabajando movimientos básicos con ningún high skill, lo cual nos va a permitir movernos constantemente. Vamos a tener bastante interferencia en nuestras piernas y en nuestros brazos, ya que vamos a estar colgados, vamos a estar haciendo ese pull y vamos a hacer bastantes repeticiones de Box Step Ups a una caja que es bastante alta. ¿Cómo vamos a escalar el día de hoy? De primero en los Box Step Ups. Podemos escalar la altura. Si yo definitivamente no puedo hacer Step Ups a la caja de 24, puede ser a la caja de 20. Luego los Knees to Chest. Vamos a mantener todos el Knees to Chest. Entonces, es el momento, mañana es el día para poder hacer ese número de repeticiones. Y por último, las calabrías de remo, igual los vamos a mantener en el mismo número, ya que el workout es bastante largo. Y si buscamos que sean rondas fluidas, pero que nos tomemos el suficiente tiempo en cada movimiento. ¿Cuál es la estrategia del workout de hoy? Es no parar de moverse en los 20 minutos. No tenemos ningún movimiento que nos frene, ni un high skill, por lo cual la idea es que se muevan durante los 20 minutos a una fluidez constante y que tal vez en los últimos 5 minutos podamos apretar un poquito más. El reto del día de hoy es que en esas últimas rondas, tratemos de irnos un poquito largos en esas listuchas, de tratar de quedarnos colgados del reed para poder avanzar lo mayor posible. Espero que se disfruten su workout y nos vemos en el box. ¡Gracias!